¡Hola my friends! Bienvenidos al episodio número... no sé cuánto la verdad, hace mucho que no hemos grabado este Pokémon. Pero sí chicos, el día de hoy volvemos con la historia de Pokémon y pues bueno, en el episodio pasado, si es que mal no recuerdo, terminamos con el desafío del gimnasio de tipo agua y bueno, ahora sí toca regresar al mandado que nos había encargado la secretaria de Rose. Chicos, disculpen todo este tiempo de retraso, de ausencia en esta serie, pero bueno, surgieron miles de cosas que ya han visto en el canal, pero bueno. Con el tema del equipo, lo he cambiado porque me ha parecido una mejor idea tener este equipo. Tengo a Farfetch'd de Galar, todavía tengo a mi Carbón, tengo a Noibat, que un Noiburn la verdad me gustaría porque la verdad sería la primera vez que tengo un tipo dragón en mi equipo. Tengo obviamente a mi Macaco, a Yaradoss, que también me gusta muchísimo y nunca he llevado un Yaradoss en mi equipo. Y un Joltik, nunca he tenido tampoco un Galbantula en el equipo, así que me gustaría muchísimo tener un Joltik. Así que pues, como pueden ver, están medio nivelados, Yaradoss y Joltik se me fueron un poquito de la mano. Pero pues ahí está, tengo mis tres Pokémon de Galar y tengo mis tres Pokémon pues ya de otras generaciones que ya conocemos. Así que pues, vamos a irnos con estos y a ver qué pasa. Ok, aquí hay una multitud enorme, ¿qué está pasando aquí? ¡Una Octagra, por favor! ¡Presidente Rose! Ok, sé que tengo que entrar aquí, pero ¿hay algo más por acá? No recuerdo haberme fijado por aquí. Perdón. ¿Pero qué dice? ¡A Katy no la vence cualquiera! Bueno, mira, yo ya la vencí ahí. Así que, para que veas. Aquí había, creo que había un objeto, pero ya lo conseguí, así que bueno. Vámonos entonces a la historia, ya no vamos a prologar esto porque si no, no avanzamos nada. Vamos entonces al Razauran. Espero que me sirven unos buenos mariscos. Aquí, ahí está el océano. Yo creo que aquí, aquí sirven buenos mariscos. Hola y... ¡Qué bonita! Hola señorita. Bienvenido al Espigón, el restaurante más famoso de toda la región. Ok, eso lo voy a juzgar yo. Oh, mira, ahí está. Se me ha olvidado que está en pijama este güey. ¡Hola Tony! ¡Celebramos tu victoria! ¡Anda! ¡No sabía que te habían invitado a ti también! Hola Sonia. Mi esposa, por favor, les presento a mi esposa. Oh, ¿ya os conocéis vosotros dos? ¡Qué feliz coincidencia! Desde luego Galar es un pañuelo. No entiendo esa expresión, pero bueno. Pero venga, sentémonos. No nos quedemos de pie. Me parece, me parece. Yo voy a pedir una milanesa, por favor. Ok. Y la asistente como siempre. Bueno. Puebla Mura es una vía pesquera. Y eso implica una vista obligada a su restaurante. Ok. Las especialidades locales son una verdadera delicia por la frescura de sus ingredientes. Pues sí, aquí tienen el océano. ¡Ay, no me había fijado que hay un huínculo ahí! ¡Qué bonito! Por cierto, ¿cómo le va a la profesora Magnolia? Espero que tan bien como siempre. Le debo mucho a esa gran mujer. De no haber sido por su investigación, no habría podido fabricar las muñequeras Dinamax. Fue ella quien descubrió la forma de extraer y controlar la energía de las estrellas de Zeo para gigantar a los Pokémon. Ah, pues en su opinión, aún queda mucho por descubrir acerca del fenómeno Dinamax. No sé, lo noto algo preocupada. Ok. Incluso me ha dado una... Me ha dado uno buscándos... ¿Buscanodos? ¿Qué? ¿Buscanodos? Ok. Para llevar encima en todo momento. ¿Un buscanodos? Sí, conozco bien ese aparato. ¿Qué es eso? ¿Y? Es lo que... Es lo que he utilizado para localizar nodos eléctricos. Los puntos que emiten partículas galar y permiten los Pokémon que hacen el estado Dinamax, ok. Pero disgusta... Pero me disgusta saber que la profesora está inquieta. No, intranquila, perdón. Ojalá pudiera ayudar en algo. Tal vez convendría que visitaras la cámara heptagonal de Ciudad Artejo. Artejo, perdón. No sé dónde. Querida Sonia. Estoy convencido de que la clave para... Es... Esclarecer el misterio del fenómeno Dinamax reside en la historia de nuestra región. Toma nota, señor. Dispondré de los preparativos. Y disculpe, pero... Tal vez vaya siendo hora de retirarnos, ¿no le parece? ¿Ya tan rápido? ¿Ya? Si ni siquiera he tenido tiempo de hablar con Tony. Ni de pedir comida, yo tengo hambre. No voy a tener que despedirme de este modo, pero... El deber me llama. Ha sido un placer. O bueno... Por cierto, hasta me he cambiado el estilo y todo. Por el tema de todo esto del cambio. Pues aprovecho para cambiar el estilo. No sé si gusta recalcar lo obvio o lo ha dicho con cierto retintín. Pues claro, es buena idea visitar la cámara heptagonal. Ya se me había ocurrido a mí solita. Pero bueno, aún no te he felicitado por ganar la medalla agua. Tiene mucho mérito derrotar a Kathy. Toma este MT para celebrarlo. A ver... Represalia. No es muy bueno, no es muy mal ataque. Venga los enemigos caídos. Digo, los amigos caídos. Si el turno anterior han derrotado a alguno, la potencia del ataque aumentará. Bueno. Kathy y yo somos buenas amigas. Creo que iré a verla un rato. ¿Hasta otra aspirante? Ok. Pues ahí me la saludas. Ok, pues entonces continuamos con la historia. Ya, en serio. ¿Ya tengo la medalla agua? ¿Y la medalla planta? Pues ahora le toca enfrentarse al líder de gimnasio de pistón. Naboru. Naboru, perdón. Y me acabo de enterar de un pequeño detallito. Por lo visto, está siguiendo un entrenamiento especial en la mina de Galar número 2. Así que de poco sirve volver a Ciudad Pistón por allí. No le vamos a ver el pelo. ¿Será mejor darlo todo en la mina para seguir avanzando en el desafío de los gimnasios? Ok. Supongo que es por acá, ¿no? Así que... ¿Fugation, manito? Aprovechando que ya nos dieron el tema de la bici. ¡Uy, uy, uy! ¡El elefantito este! ¡Uy, qué chido! ¡La mina de Galar número 2 es genial! Está llena de Pokémon duros de... Ok, vamos entonces. Ok, mina de Galar número 2. Ok. ¡Uy! Estaba el Pokémon que tenía Guzmao. Ese Pokémon es buenísimo. Ese Pokémon. ¡Ay, no! ¿Tú te lo ves? ¿Tú te lo ves? ¡Oh, no! No quiero... ¡Aléjate de mí, Mimor! ¡No tan cerca! ¡Por favor, no tan cerca! Ya hasta me está dando algo. Me daría pena a mis pobres Pokémon si tuvieran que rebajarse al combatir contra ti. Te he ganado más veces. Creo que... No me acuerdo cuántas veces he peleado con él. Creo que nada más una o dos. Pero, o sea... Eres basura para mí. No estoy ahora mismo de humor como para enfrentarme a enclenques. Pero mirándolo por otro lado, darle una lección a alguien tan débil se puede considerar incluso un noble gesto. Si crees que me equivoco al juzgarte, ¿por qué no me lo demuestres en un combate? Será un placer madrearte. La derrota de alguien elegido por el mismísimo presidente resulta inconcebible. Pues venga, chicos. El entrenador Berto te desafía. Dios mío, qué pose más hit. Solosis, ok. ¿Todavía no revoluciones en serio? Ok, Farfetch. He investigado y Farfetch no evoluciona hasta hacer tres críticos seguidos. Y de hecho creo que tengo un ataque que hace... Que puede tener crítico de... Este... Probabilidad de crítico. Quiero usar daños alrededor. Puedo dejar la defensa del objetivo. Ah, rayos. Creo que no lo tengo todavía. Pero bueno. Eh... Lo voy a hacer... Eh... Hiroville parece ser mejor. Así que vamos con Hiroville. Y bueno, el tema del crítico, pues... Va a estar un poco complicado. Además de que ya tiene el objeto que necesita para uno. Vaya, vaya. Parece que has mejorado. Pues... Si no tiene nada mejor que decir. Gotita. Ok. Todavía no evoluciona. Creo que debiste esperarte, entrenar, evolucionar a tus Pokémon y ya después enfrentarme. ¿No crees? Vamos con corte de furia porque yo creo que es más que suficiente. Digo, no he evolucionado. O tal vez me precipité. Súper eficaz. Psicocarga. Ouch. Ok. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Otro corte de furia y adiós a ese gotita. Adiósito. Perfecto. Golpe crítico. Ahí va. Ahí va uno. Uy. Si hacemos otros dos... Sí la armamos, eh. Si hacemos otros dos, sí la armamos y evoluciona. Perfect. Ok. Eh... Getina. Getina. La evolución creo que es ya, eh. Y... Ah, no. No, todavía no es la evolución. Anticipación. Ok. Es un penúltimo Pokémon. A ver si hacemos otro corte de furia. Hacemos otro crítico. Lo mata. Muy bien. Crítico. Bien, bien, bien. Si hace otro crítico, evoluciona. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Manito, por favor. Ponita. Tipo psíquico también. Perfecto. No, eres mocoso de pavos y... Has cogido llevar mis Pokémon hasta el límite o algo así de 100. No alcancé a leer. Ok. Ponita. Tipo psíquico puro. Venga, corte de furia. Por favor, hazle un crítico. Confusión. Oh, no. No, estaba tan cerca. Maldita sea. Ah, rayos. Ya iba a poder evolucionar. Ah. ¿A quién saco? Podría sacar... Voy a sacar a macaco. Vamos a sacar a macaco. Macaco. Ahora un macaco. Venga, macaco. Eh, yo creo que desarme podría ser suficiente. 65 si lo mata. Venga. Desarme y pachucacha, manita. Bueno, manito. Oye, un ponita macho. No sé, me hace ruido que sea macho. Ok, carbón y macaco suben de nivel. Perfecto. Ahí está. Oh, es pesado. Te he dejado ganar porque te has esforzado. Y me da algo de pena, que lo sepas. Por Dios, este personaje no me gusta. Bueno, por lo visto me tendré que comer mis propios... He pensado en algo horrible. Admito que eres un entrenador... No eres un entrenador, Debbie. Pero careces de talento necesario. Hazte un favor y vete despidiendo de completar el desafío de los gimnasios. Te daré como premio esto de consolación. No, ¿por qué quiero tu tarjeta? No quiero eso. Bien. ¿A dónde podría dirigirme ahora para seguir reuniendo estrellas de Cell? Dios mío, en serio, este personaje. Ok, a ver. Oh, maldita Cell. Estuve tan cerca de revivir a Far... Digo, de evolucionar a Farfetch'd. No tengo un revivir. No tengo. Ah, sí tengo, sí tengo, sí tengo revivir. Espérate, aguanta, aguanta, aguanta. Ahí está. Revivir a Farfetch'd. Ah, loco. ¿En serio? A ver, ¿qué tenemos por acá que podría servir? Es que subirlo de nivel no sirve. Así que los caramelos los voy a guardar para más adelante. Ah, sí, ya tengo el paso de armadura, como ya habrán visto. Ay, perdón. En directos anteriores. Ok, esto es un Pokémon. No voy a caer en su trampa. Venga, me la juego para ver si puedo evolucionar a Farfetch'd. Ok, lo bueno es que no soy nada de tipo planta ni nada, así que si tienen algún ataque tipo roca o algo por el estilo, no me va a hacer mucho, así que a ver, corte furia, lo voy a hacer por los críticos. Corte furia, crítico, 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 crítico. Ay, es un crítico. Buena, 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 buena. Vamos al primero. Nitrocarga. No me va a hacer mucho, ahí está. Ok, sube la velocidad, eso es cierto. No me acordaba. Bueno, ahora él ataca primero, pero eso da igual. Corte furia. Oh, sigo siendo más rápido. Qué buena. ¿Critico? Crítico, bien. Falta uno, falta uno, falta uno, falta uno, falta uno. Antia... Oh, no. No me hagas mucho. Ok, no me hace mucho. Perfecto. Un crítico más, por favor. Un crítico más. Vamos, crítico, crítico, crítico. Nitrocarga, ok. No me mates. Ok, ok, ok. Haz crítico, por favor. Haz crítico, crítico, crítico. Que nos falta uno, nos falta uno. Y es... ¡No fue crítico! ¿Cómo no fue crítico? Se le quitó más que los anteriores. ¿Cómo no fue crítico? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿De qué me hablas? Ah, por favor. Vamos a curar al Farfetch'd. Venga, Farfetch'd, por favor. Giro rápido. Se aumenta la velocidad. Me gustaría que tú me entras la defensa para quitarte poco. Poder pasado, no me va a quitar mucho. Ahí está. Ah, chale, mano. En serio, yo quería que evolucionara el día de hoy. Y eso tampoco fue crítico. Es en serio. Qué mala suerte. Ahora que lo pienso. Ok, Farfetch'd sube de nivel. Ahora que lo pienso. No tengo algún caramelo o algo que aumente mi probabilidad de ser crítico. Tres o cazobol. Perfecto. Pokémon es que sirve para... O sea, bokebola que sirve para capturar a Pokémon que permanece en lugares oscuros. A ver, otra entrenadora. Vamos a ver si puedo hacerle... En serio, este episodio quiero que evolucione Farfetch'd a Sirfetch'd. Roggenrola. Me gustaría que fuera algo más resistente, pero bueno, vamos a ver si podemos. Está a nivel 20. Bueno, tiene dos Pokémon, eso es bueno. A ver, espérate. Quiero ver mis objetos. Tengo algo para aumentarme en la probabilidad de crítico. La precisión no. No tengo. No tengo, loco. No tengo. ¡Ah! Maldita sea. Tengo que depender de sí o sí o de la suerte. Pues venga. No tengo de otra. Corte de furia. Ahí está. Es un crítico buenísimo. Armadura de Roggenrola. Armadura frágil, perdón. Ok, se reduce la defensa, pero aumenta su velocidad. Eso no es muy bueno para un Roggenrola, eh. La neta, yo prefiero un robustez en Roggenrola. A ver, corte de furia. De otro crítico. Crítico, 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 crítico. Eso te da. ¿Cómo tenía que ser crítico? What the fuck? ¿No fue crítico? No, no quiero cambiar. Timbur. Bueno, es poco eficaz. Espero que sí resistas, por favor. Resiste, resiste. O sea, wow, fue un crítico. ¿Cómo que no fue un crítico? ¿Cómo? ¿Cómo que no es crítico? ¿Cómo que no? ¿Loco, en serio? Uy, no. Hacerlo evolucionar va a ser un desastre. Evita el ataque, ojo. ¿En serio? Y este... Y ahora no estoy atinando. What the fuck? ¿Qué pedo? Estamos fallando todos. What the fuck? ¿Corto de furia? Y ese no puede ser crítico. ¿Cómo? 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 ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Hizo menos daño. Y es crítico. Y ese es crítico también. Hijo de tu madre. Hijo de tu madre. Date a la chucha. En serio. Date a la chucha. Ok, no iba a tal 26. No iba a tardar mucho en evolucionar a Noivern. Pero igual. Vale la pena. Es que los combates no se usan los mismos músculos que en el trabajo. En realidad... Sí que no. Oh, ¿se evolucionó? ¿Con dos? Evoluciona. Está evolucionando. Lo que está evolucionando. Ahí está, señores. ¡Genial! Farfetch ha evolucionado a Sirfetch. ¡Qué buena, loco! Le tengo que cambiar el motel que tenía ahí. Ahí están. Las datos de Sirfetch se han registrado en la Pokedex. Ahí está. Pokémon Pato Salvaje. Los ejemplares que superan numerosos combates evolucionan y adoptan esta forma. Abandonan el terreno de combate en cuanto el puerro se seca. Ok. Interesante. Sirfetch quiere aprender defensa férrea. Ok. Pues... Podría ser. Interesante. Siendo de tipo acero y que... Sube mucho la defensa. Voy a quitarle malicioso. A ver... Me podría servir. Me podría servir, la verdad. Ahí está. Ah, qué buena, loco. Ya tengo mi propio Sirfetch. Qué buena. Pues ahí está, chicos. Vamos a andar un poquito más en esta cueva porque llevamos casi 20 minutos y no hemos hecho casi nada. Garra Grifo. Garifo. Garfio, perdón. No creo que lo puedo leer, en serio. Es el colmo, yo. Prolonga la duración de ataque multiturno como atadura y constricción si la lleva un Pokémon. Ok. No creo usarlo, la verdad. Y por qué no puedo irme todavía porque no tengo ni Surf ni nada por el estilo. Uy, cuidado, no quiero enfrentar. Ok. Vamos a cerrar con el Team Gel. Ok. Me parece, me parece. A ver, Sirfetch. ¿Hay algo que pueda enseñarte o algo que pueda darte antes de seguir? Omer, golpe de morda. Uy, este es bueno. Inflige daño al... Inflige al rival un dolor tan abrumador que le impide utilizar durante dos turnos ataques que sirven de sonido. Uy, este puede ser bueno, ¿eh? Se lo voy a enseñar a Sirfetch. Ahí estamos. Y le voy a quitar Jirovil. Sí, Jirovil. Jirovil te lo dice, solo tiene 60. Así que, ahí está. Perfecto. Aunque me gustaría enseñarle algo de tipo lucha, ya que Sirfetch es tipo lucha. Así que... Esfero Urano puede... Bueno, ya más adelante iremos enseñándole algo. De momento lo voy a curar. Antes de enfrentarme a los de Team Gel. El Team Yellow. Ahí está, poción. Y usamos otra poción. Ahí estamos. Perfecto. Empiezo con Sirfetch. A ver, ¿cómo estamos de nivel? Todos están al 26. Oye, está muy bien nivelado. A ver, voy a mandar a Yarados. La verdad. Tengo ganas de usar un Yarados. Así que, venga. Vamos a usar a Yarados. Venga. Ok. Hola, señores. Oye, colega. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Estás participando en el desafío de los gimnasios? ¿Verdad que sí? Eh, sí. Sí, estoy participando. ¡Qué pasada! En ese caso no le harás asco a unos combates contra nosotros, ¿no? Eh, pues no. Si quieren, dale. ¡Ey, Tony! ¿Y estos quiénes son? ¿Tus fans? Mírate, igualito que mi hermano. ¿Qué dices, sus fans? Y además, ¿quién eres tú? ¿Y quién te ha dado vela en este terreno? Entierro, no sé qué decir ahí. ¡Estás hablando con Paul, el futuro campeón de ganar! ¡Qué buena, chaval! Deberías dedicarte a la comedia. De hecho, sí, ¿eh? No me creas. No me creas, ¿eh? En ese caso, será mejor que lo compruebes por ti mismo en un combate. Cuando terminemos, te reirás por no llorar. Ok. ¡Échame un cable, Tony! ¿Estás preparado? No. Contigo no, contigo no, bicho. No hay problema, ve preparándote que ya estás por aquí. ¿No podemos hacer combates individuales como lo estamos haciendo? Ok, parece ser que no. Sí, bla, 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 me repiten todo el diálogo. Ya, pues. No me repitas todo y... Sí, venga, ya, dale. Que sepáis que fue el mismísimo campeón el que nos recomendó a los dos. Vais a ver lo fuertes que somos. ¡Qué pelmazo! Vamos a darnos una lección para que no os metáis en el desafío de los gimnasios tan a la ligera. ¡Qué rollo, chaval! ¡Nosotros qué queríamos despacharnos a los aspirantes uno a uno! ¿Qué pedo, eh? Ok. Recluta del Team Jelly. Recluta del Team... ¿Por qué no pudieron poner los reclutas del Team Yelta de Sá? Lainu y Tibiul. Ok. Tibiul o algo así, no sé. Ok. Ulu, ¿en serio? Siempre va a sacar a esa oveja. Qué buena. Millardos, lo bueno es que tiene intimidación. Que les reduce el ataque. Así que venga, señores. Vamos con Cascada. A Lainu. ¿Por qué no? Ojos tiernos, ¿en serio? Yo creo que lo poco que tiene el Lainu es algo de tierno. ¡Toma! De una. Buenísimo. Ahí estamos. Perfecto. Ya era dos. Hiciste un excelente trabajo. Alarido. Algo decir que no afecta. Ah, no le afecta al Gulu, güey. El ataque especial, me da igual. Doble patada. Uy, mira. ¿Sabes qué? Mejor sí dedícate a la comedia, Pony. Ahí estamos. Ok, saca. Oh, tiene otro Panchant. Ok. Los dos tienen dos Pokémon. Ok, voy con Tiebull. Cascada y adiós a Tiebull. Perfecto, mano. La verdad, Millardos está más que potente, lo cual. Ahí estamos. Perfecto, Millardos al 27. Un luz aplacaje. No me puedes decepcionar más, Pony. Porque no puedes. No. ¿Es en serio? ¿De una? Lepard. Por favor, saca algo bueno. Corbis Kier. Ok. Bueno, eso ya está algo más decente. Nerviosismo, en serio. Bueno, pues ya sabrás tú. Voy a seguir con Cascada y voy... Ay, perdón. Voy a ir contra el Lepard. Golpes Furia. Evita el ataque. Buenísimo. Y... Pachucar. La bestia, Millardos está buenísimo. La bestia, Marito. Qué bueno. Perfecto. Malicioso. Ya, podrías haber hecho un ataque mejor. Ok, le baja la defensa. Cosa que, pues, no hace falta. Ahí está. Perfecto. Ok, lo obligó a cambiar de Pokémon. Drizzly. Oye, ya evolucionó. Ok. Eh... Voy a seguir con Cascada porque es lo que me está funcionando ahorita, la verdad. Y además lo demás es poco eficaz. Ok. No sé qué hizo ahí. No es muy eficaz. Cascada y ya, Dios ese pancham. Sí, ¿no? Ahí está, Marito. Y sí. Y si pisa su jefe, el Lysian. Perfecto. Ahí estamos, señores. Los reclutas se han perdido. No me echen la bronca por haber perdido, por fin. Si hubiera usado la trompeta... Se habría vuelto... Ok. Qué bueno que no haces la trompeta. Gracias por no hacerlo. Así que... Así que ese chaval... Chaval es el hermano del campeón. Yo también lo tenía... Lo pe... Lo pe... Lo peitaría así. Si mi hermano fuese el mejor entrenador de la región. ¿No te joroba? ¿Cómo que no me joroba? ¿Qué es eso? ¡Lo hemos perdido! ¡Hora de abrirse! Abranse, pero alabe. Ok. ¡Bien hecho, Tony! Nos esperamos menos de... No esperaba menos de a mi rival, perdón. En fin. ¿Dónde se habrá metido Naboor? Nabooru, perdón. Igual nos... Lo encontramos más adelante. Siempre le estoy cambiando la voz. Bueno, chicos. Así que les voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si hayan entretenido... Uy, muy cuidado. Si fue así, déjenme una manita arriba. Y si les ha gustado darle camisa en el canal, por favor, suscríbanse. Que tienen más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales. Mi canal de Twitch. Y obviamente un video misterioso. Y chicos, lamento que el episodio haya durado muchísimo. Pero yo creo que así, por lo menos, vamos a lograr avanzar. Este, con episodios más larguitos de 25, 30 minutos. Así que pues, eso. Si no están de acuerdo con esto, pues háganmelo saber en los comentarios. Y pues, eso, chicos. Muchas gracias por haber visto. Y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho que yo los quiero. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!